Algo está pasando. Un negocio que se afecta. Salga, salga, fuera de ahí. Ya perdí, ya perdí. El golpe más importante propinado a las autodefensas que hay que hacer desde Colombia. Con este golpe de narcotráfico, ¿de cuál manera fueron destruidos cinco laboratorios para el procesamiento de base de coca? Estamos tras los dueños del negocio para imponerles todo el peso de la ley. Ministerio de Defensa Nacional, comprometidos contra el problema mundial de las drogas. Colombia, potencia de la vida.